El diputado Milcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, anuncia que va a emprender acciones legales contra funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Y o por qué? Se han rehusado a brindar la información de cómo están ejecutando los presupuestos en las dependencias. Como presidente de la Comisión de Transparencia, esta semana voy a presentar dos denuncias penales en contra de funcionarios. Uno es del ministro de Trabajo, en virtud de que en la citación que se le hizo como Comisión de Trabajo, pues sí respetó los procedimientos, faltándole el respeto a los miembros de la comisión, y asimismo violó el juramento que había hecho de contestar las preguntas y no lo hizo, y cometió el delito de perjurio y cometió otros delitos, como el de abuso de autoridad. De aquí nuestra preocupación son cuatro mil trabajadores guatemaltecos, trabajadores temporales en Canadá. Nuestra preocupación es el respeto a sus derechos y no hemos visto ningún resultado, aun cuando hemos hecho requerimientos específicos. Otra denuncia es contra... estamos tratando de que se materialicen acciones desde el Ministerio Público en contra del director del Fondo de Solidaridad, en virtud de la negación de la información que en su momento fue solicitada y que... hemos presentado ya la denuncia, el Ministerio Público nos anunció de que ya tenía la información que solicitamos hace seis meses, pero hace seis meses era importante la información, seis meses después pierde relevancia, y según la ley de acceso a la información, él está obligado a presentar la información requerida, incluso oficialmente pedida. Entonces, es por negación de la información y por ocultar la información, y en términos técnicos es la negación al acceso a la información.